hola bienvenidos a mi canal dulce maná mi nombre es suzy y hoy voy a estar compartiendo con ustedes voy a estar yendo a una zona industrial donde hay tiendas que venden para restaurantes para panaderías y voy a estar este tomando vídeo para que ustedes puedan este ver los precios como de las batidoras de los refrigeradores de los hornos en ese lugar venden cosas usadas y venden cosas nuevas a veces los restaurantes las panaderías cierran y llevan todo ahí hay cosas que están en un buen estado y hay cosas que en realidad pues ya ni sirven pero todavía las venden pues voy a estar yendo ese lugar para que ustedes puedan darse una idea de cuánto valen usadas cuánto valen nuevas y pues espero que más de alguna les sirva especialmente a las nuevas que quieran comprar su equipo o así yo resido en los estados unidos pero sé que también en méxico también hay lugares es sólo cuestión de informarse y ahora con la tecnología pues este uno tiene que buscar los lugares de su localidad que seguramente los hay aquí en los estados unidos todos los estados tienen lugares donde venden cosas para restaurantes y la mayoría te dejan entrar sin ningún tipo de de tarjeta o de ya ven que luego requieren algún tipo de si eres de restaurant pero la mayoría casi no pide nada yo por yo les se los digo por experiencia porque yo entro ahí yo no tengo ningún papel de nada y pues este yo les voy a mostrar mi batidora que compré hace como ocho meses y no es que se las presuma solamente quiero darles el precio de cuánto me costó y dónde la adquirí yo esta batidora la compré en con dipo la compré en línea porque no la venden ahí en la tienda es de 10 cuartos tiene tres velocidades y es de la marca general o género algo así y viene con 3 para batir para dar volumen y la de atrás que es esa la más grande cita para mezclas como de pastel con mantequilla o un poquito más pesaditas y el que tengo acá es ese es como para masas madres o masas pesadas ya como como conchas como rosca de reyes y cosas así y las que están ahí atrás yo las compré en amazon compré extras cada una de mis batidoras tiene extra para que yo cuando está haciendo un batido no tenga que esperar a lavarlo y secarlo sino que ya lo tengo listo tengo una de 6 cuartos y una de 5 aunque no lo crean esta de 5 ya tiene conmigo yo creo que fácilmente unos 15 17 años y la compré hace muchísimo tiempo y estaba a mitad del precio cuando la compré creo que me costó ciento y algo como 100 dólares algo así me costó estaba muy barata porque ya iban a cerrar la tienda de esta tienda ya la iban a cerrar y estaba en descuento y por eso la compré como ustedes pueden ver en todos mis vídeos a mí me gusta comprar las cosas en descuento no me gusta comprarlas a precio regular así es que si alguien le sirve también ese tip también este tomen ventaja de los descuentos de los cupones y así esta batidora la encontré en el con dipo y la compré en línea y me dieron seis meses para pagar con mi tarjeta y gracias a dios que ya la terminé de pagar ahora sí puedo decir que es mía un consejo si tienen tarjetas y no tienen dinero para pagar toda su total cuando les llegue su recibo no gasten no gasten si no tienen dinero porque luego hay muchos problemas y pues yo la compré porque mis manos ya no tienen la fuerza de cuando yo tenía 20 pues ya mis manos este me duelen mucho para batir especialmente batidas así como para conchas y así me duelen mucho y pues yo la verdad que esta yo si la compré para mi uso personal porque yo no vendo conchas yo no vendo este tamales esta también la uso para mis tamales pues dijo mi abuelita que uno es el que le pone el sabor así es que si las máquinas nos hacen el favor de ayudarnos para hacer nuestros batidos la verdad que todas las que están ahí que sufren de artritis de riumas o de cosas de dolores de mano y así me van a comprender yo si les animo que se compren sus cositas para que no sufran porque la verdad que es muy doloroso y como decía mi abuelita el sabor se lo pone uno y pues allá en el rancho pues ella siempre me daba me decía que ponerle que no ponerle a la comida y eso es lo que realmente yo creo que le da el sabor a la comida verdad entonces ahí en michoacán pues allá en mi rancho de michoacán hasta un saludo para las que son de allá y para las que no son también un saludo porque todo méxico y todos los países son hermosos todo lo que dios creó es hermoso y bueno este o otra cosa antes de que se me pase esto donde ven que está colgado todas mis herramientas este yo lo compré en casco son dos y quiero que y creo que vienen juntos creo que vienen dos en un paquete y ese es para colgar toallas pero como ustedes saben yo veo una cosa y casi lo visualizo en mi cocina y es que es tan difícil organizar estas cosas que tienen un volumen y tienen así la forma media rara y pues no encontraron de ponerlos y cuando mire este dije a ya sé y pues si alguien le sirve este tip pues ahí está miren para que no traigan la cocina que no dan no hay no encuentran ni dónde ponerlas en este ahí se quedan muy bien y no estorban y pues como ustedes saben ahorita voy a ir a la tienda y pues voy a andar de incógnita así es que si ven que se me mueve la cámara o bajo la voz o de repente no hablo la verdad no sé si me van a dejar grabar porque hay lugares donde no te dejan grabar no te dejan tomar ni una foto ni nada pero este créanme que lo voy a hacer a escondiditas y lo único que quiero es que ustedes vean y comparen precios de lo viejo a lo nuevo y así vayan haciendo sus ahorritos yo en méxico la verdad no tengo información donde las vendan y mucho menos en otros países pero aquí en los eeuu hay muchas tiendas sólo hay que buscarlas y hay que en su localidad seguramente hay muchas tiendas y pues espero que alguien les sirva la información que voy a dar y pues que dios me las bendiga y vámonos a la tienda pero no a gastar a ver estoy aquí en este lugar donde venden todo para restaurantes en este lugar venden 75 dólares por este carro aquí venden todo para restaurar venden cosas usadas esos carritos que vieron atrás para poner las charolas que son usados pero se ven como nuevos y valen 75 dólares estos miren aquí venden las planchas para los tacos 535 esa y también las freidoras los carritos esos dijo que todos los usados valían 75 aquí están los refrigeradores 1052 este chiquito aquí están los refrigeradores nuevos y usados de una puerta 1425 nuevo de dos puertas 2689 este es un congelador este es un congelador todos estos son algunas para que tengan una idea de cuánto valen nuevos y comparen nuevo con usado y ver qué es lo que conviene más en este lugar en este lugar venden nuevos y venden usados por ejemplo este es usado vale 698 y miren y miren miren como se mira de adentro está chiquito y aquí están los por ejemplo para las para que inflen los panes como las cosas las conchas las roscas de reyes este vale 975 y y le cabe a una hoja entera miren ay qué bonito está miren ahí está y ahí hay otro ese sí no tiene precio pero miren comparen la raqueta para poner pan mueva 175 y usada 75 y hay de diferentes tamaños miren diferentes y también para poner el pan estos también son nuevos este tiene dos puertas vale 1475 mira si se ve de adentro como lo ves vamos a ver nuevecito mil cuatrocientos setenta y cinco con un año de garantía y cuatro en el comprensor y y son para la paleta miren esta está hermosa valía seis mil ochocientos noventa y cinco Esas también son para calentar Para que crezcan las conchas Las croissants Las roscas de reyes Este no tiene precio pero es usado Este está usado Para ponerlas Y tiene su puertita Este es un lugar venenizado y nuevo Este es un lavado Ahí van fumando los presos Miren Hay máquinas que no tengo ni idea Para que sirven Este es un horno usado Vale 995 Para lavarse las manos Estufas Para el restaurante Este refrigerador vale 3195 Depende yo creo de la marca Tienen diferentes marcas Y aquí está el horno nuevo Un horno nuevo Que sale 3195 Y doble 6295 Y te regresan 315 Porque es que según Que ahorran energía Mira Hay un montón de planchas también Esta como para asar Pollo o no sé Miren las parrillas Para hacer los tamales Una parrilla vale 345 Tiene doble parrilla Pero es industrial pues Tiene mucha potencia Mira Y los carritos No Si todo cuesta Miren este carrito 155 dólares Y la plancha esta Vale 798 Aquí están las De inducción De inducción Las estufitas De inducción Miren para guardar la harina Está grande 163.50 Y hay una chiquitita Una baby 37.86 dólares Aquí están Aquí están Todos Las Ok Ok Para hacer los cupcakes hay bastantes cositas seguramente que donde viven hay una tienda donde venden cosas para restaurantes esta es una de las tiendas locales de aquí donde yo vivo por ejemplo estas están aguantadoras esas cucharas 3 dólares por ejemplo esta las tasas medidoras 4.50 miren los batidores pero estos si están grandes 488 560 342 esto es para que se den una idea nada más cuánto vale este es de 20 cuartos la marca globo o globo 2395 y esta estas son europeas creo esta es la marca globo 599 este es cero europea se llama euro dip vale es de 20 también 1048 esta como que la pueden poner en una mesita o algo no sé porque está muy chaparrita pero se ve muy bien la verdad está ancha no está no está larga el bol sino que está como más ancho miren este esta está muy bonita esta vale 1645 y es de 50 cuartos esta es como para hacer masas como para pan no sé si se pueden hacer algunas otras cosas como batir y cosas así no sé si tenga como esta que tiene para batir y todo los tres batir mixtear y para hacer pan esta es de 30 cuartos esta tiene una vendida muy bonita es de la marca globo esta vale 4,445 es nomás para que tengan una idea no cuesta nada soñar tal vez algún día esas son chiquititas esa creo que es como de unas no dice de cuánto pero yo me imagino que es como de 10 de 10 cuartos y la que está acá es como de no pues es de 20 esta es de 20 y esta es de 10 cuartos aquí están las pesas para pesar los ingredientes esa de 10 89 todas son eléctricas se pegan a la luz muy bonita la verdad esa de 120 como que me gusta hay que ahorrar hay que ahorrar esta de 3 cuartos vale 6,75 1 ATMG36 y 1 ATHP122 no pues entre más compras charolas más barato sale 6,95 si compran 12 y 1 a 2 y 1 a 1 donde te ayuden los ingredientes y 2 a 3 y 2 a 5 y 1 y 1 y 1 y 2 y 1 y 1